Años consumidos, cigarros encendidos, amigos de la infancia no son más que conocidos Años de experiencia han sido, licencia pa' contar lo ocurrido Años consumidos, cigarros encendidos, amigos de la infancia no son más que conocidos Años de experiencia han sido, licencia pa' contar lo ocurrido Aún no sé ni cómo lo consigo si me encuentro siempre más muerto que vivo Subo al filo de tu imaginación y escribo desde el lado oscuro del corazón Viendo la razón siempre que la encuentro, mi vida es un cuento de terror En el que bien me siento fumando y bebiendo, estoy creciendo, sufriendo y rompiendo corazones Cerrando boca y aprendiendo de los errores, son muchos los cabrones que me encuentro en este camino Canto como fichas de dominó, nada persigo, solo hacer rap y sentirme bien conmigo Tu fama me importa un comino, mis letras son trozos de un pergamino Que marcan un destino, a veces he sido mi único amigo Intento vivir tranquilo pero pocas veces lo consigo Supero con creces tus escasos motivos Ha sido mucho lo vivido, muchos años consumidos en las calles Muchos detalles que a ti se te pasaron Vivencias que de por vida nos marcaron Crecimos como hermanos, sí, y siempre lo dejamos claro Años consumidos, cigarros encendidos Amigos de la infancia no son más que conocidos Años de experiencia han sido Licencia pa' contar lo ocurrido Años consumidos, cigarros encendidos Amigos de la infancia no son más que conocidos Años de experiencia han sido Licencia pa' contar lo ocurrido Años consumidos, cigarros encendidos Amigos de la infancia no son más que conocidos Años de experiencia han sido licencia pa' contar lo ocurrido Años consumidos, cigarros encendidos, amigos de la infancia no son más que conocidos Años de experiencia han sido licencia pa' contar lo ocurrido Años de experiencia han sido licencia pa' contar lo ocurrido